Vamos a empezar la mesa de cardiología deportiva. Bueno, ya sabéis que el número de deportistas está aumentando considerablemente. Por otro lado, el tema de la muerte súbita por las redes sociales, por la televisión, se está creando mucha alarma a la población y, bueno, más bien es el contrario. Hay que defender que el deporte es sano y eso lo tenemos que tener claro. Y por eso la sociedad nos está exigiendo que los cardiólogos cada vez entendamos más sobre cardiología del deporte, que es algo que habíamos dejado de lado. Por eso decidimos montar esta mesa. Y, bueno, para esta mesa contamos con una moderadora que es experta y amante del deporte, María Dolores Masiá. Y con, bueno, os voy a contar de los dos otros ponentes que tenemos, que Araceli Boraíta y Manuel Raduán, que trabajan en el Centro Superior de Deportes y que os va a presentar mejor María Dolores porque los conoce mejor. Muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias también al Congreso por crear una mesa dedicada a cardiología del deporte. Va a intervenir en primer lugar Araceli Boraíta. La verdad es que ya no necesita presentaciones. Es la cardióloga deportiva por excedencia en España. Y los que la conocemos sabemos que no nos quedamos cortos y decimos que es una de las personas que más sabe en el mundo entero de cardiología del deporte. Lleva 30 años dedicados exclusivamente a la cardiología del deporte, donde ha valorado a más de 8.000 deportistas de élite. Y además de estos deportistas de élite, ha valorado también en su consulta privada a todos los casos imposibles que los demás cardiólogos a día de hoy todavía no somos capaces de diagnosticar. Es cardióloga y también es médico del deporte. Y además hace un año y medio aproximadamente recibió la medalla al mérito deportivo, con lo cual eso ya habla por sí sola. La verdad es que sí, tenemos muchísimo que aprender con ella y yo creo que es una auténtica suerte que podamos disfrutar de su sesión. Lo que ella sabe, no están los libros y a lo mejor si ella no escribe su propio libro tampoco van a estar nunca. Porque es que con un electro te dice las características de toras, el sexo del paciente, el deporte que hace. Es de verdad realmente increíble. Buenos días a todos, es un placer estar aquí en esta hermosa tierra, disfrutando de este hermoso día con mucho calor, que yo no estoy acostumbrada, con lo cual perdonadme que me tengo que quitar la chaqueta porque estaba asociada. En fin, es un placer hablar de lo que hago cada día, que es hablar un poco del corazón del deportista y un poco poneros en situación de que no todo es tan fácil, aunque en las vías a veces parece que todo está muy cuadriculado y muy bien delimitado. Ya veréis que a veces hay que aplicar lo que a veces es más difícil de utilizar, el sentido común cuando estamos valorando a un deportista. Está claro que no sabemos o todavía no somos conscientes de cuáles son los defectos del ejercicio intenso en deportistas altamente entrenados. Y yo quiero responderos a una serie de preguntas, como es, ¿dónde ponemos el límite de las platicardias y taquicardias en el deportista? ¿Cuál es el límite de la hipertrofia fisiológica del deportista? ¿Las adaptaciones están en dependencia de la raza o de la genética de este individuo? Podemos decir que cuando un deportista está altamente entrenado se produce distunción ventricular, tanto sistólica como diastólica, y eso es un mecanismo de adaptación. Y la famosa hipertraveculación miocárdica, que a veces os plantearía la duda en esos corazones altamente adaptados, o si estáis ante un miocardio no compactado o una adaptación con respecto a lo que sería una forma de manifestación de lo que sería la hipertrofia también del deportista. Sabéis todos que los hallazgos típicos del corazón del deportista son la bradicardia, los criterios de voltaje, los actores de la repolarización, la aparición de vagotonía y la anomalía del CUTE. Quiero llamaros la atención que el CUTE de los deportistas no se comporta como la población general, ni en reposo, ni durante el esfuerzo, ni las pruebas de provocación en el laboratorio de electrofisiología. A ver si tengo tiempo y publico con otros compañeros arritmólogos españoles que quieren que lo hagamos, cómo no podéis usar los mismos patrones, porque si no vais a entrar en diagnósticos erróneos. Y vais a diagnosticar de síndrome cutelargo, lo que nada más es un cutelargo electrocardiográfico, que es una expresión de una adaptación del corazón del deportista. Dicho esto, tengo que deciros que la bradicardia sin usar, que es el hallazgo más frecuente del corazón del deportista, realmente si cogemos la población de deportista, ¿qué llamamos deportista? ¿A todo el mundo que hace deporte? Pues si cogemos esa población, ya no todo el mundo que hace. La población española de deportistas de alta competición, sabéis que la prevalencia en esta población, es baja, entre el 4 y el 8%. Pero si hacemos un sejo, ojo cuando leamos artículos, mirad qué muestra tiene, y os dicen que hay mucha bradicardia, a lo mejor es que hay un sesgo, porque si yo os muestro la población de deportistas, de atletas de fondo españoles de alta nivel, pues la población puede llegar de bradicardia a un 100% la prevalencia. Sin embargo, yo os tengo que decir, para dar una idea, que encontrar una bradicardia por debajo de 40% es raro, incluso en deportistas altamente entrenados. Y no lo digo yo solo, lo dice Pamela Douglas en corredores del Iron Man de Hawái. ¿Quién pone en duda que esta gente, que eran los de alto nivel, que pertenecen al trialón de la élite mundial? Pues fijaros que la frecuencia cardíaca en esta población está en 53 latidos más menos 10. Por tanto, ojo a esas bradicardias que están en desacuerdo con la edad del deportista, con los años de entrenamiento y con el tipo de deporte practicado. Sin embargo, si tomamos como referencia deportistas veteranos que llevan 35, 40, 60 años, como tengo ya alguno, practicando deporte de alta intensidad, pues ahí sí es frecuente encontrar bradicardia. Pero ya sabemos que la población anciana también tiene bradicardia y es un efecto del envejecimiento asociado a la vagotonía secundaria, al alto entrenamiento durante tantos años y durante tantas horas. Fijaros que aquí podemos ver algunas pausas patológicas, incluso bloqueo. Y luego hablaré de los bloqueos. Pero para que veáis lo que es la realidad y tener mucho cuidado cuando leáis artículos y ser muy críticos a la hora y ver el método y ver la población, fijaros que en el electro de reposo, o sea, esos que van a vuestra consulta y le hacéis un electro, encontrar una bradicardia ligera entre 50 y 59, la encontramos entre uno de cada tres deportistas españoles, hombre, de alta competición, o sea, nuestra élite, nuestros olímpicos, desde el año 88, en una de cada cuatro aproximadamente en las mujeres. Y encontrar bradicardia más extrema, por debajo de 30, fijaros que es excepcional y que encontramos solo en un 2,5% de los hombres deportistas españoles de alto nivel. Y no estoy hablando de cinco deportistas, estoy hablando de 2.938 deportistas españoles de alto nivel y de 1.457 deportistas olímpicas mujeres, o sea, no me lo estoy sacando del bolsillo. Esto es la realidad y es lo que tenéis que saber. Si ya hacemos el holter, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace el electro, el deportista, la propia descarga adrenérgica, que es hacer electro porque va a pasar la ITV para ver si puede o no puede hacer deporte, ya le produce un aumento, una respuesta de... Bueno, si hacéis alguna vez a deportistas, de alta deportista, gente, ¿no? Fijaros que cuando estáis diciendo, le puedes decir, cambiar de decúbito supina lateral, le suben 10 o 15 latidos, nada más de cambiar de la posición corporal de decúbito supina de decúbito lateral. Pues lo mismo pasa con el electro en reposo. Eso no es la realidad. Si miramos el holter, aquí las cosas cambian y veis que uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres tiene una bradicardia en el holter durante el día, en media, no cuando entrena, sino cuando está en reposo entre 31 y 39 latidos, que sería una bradicardia severa. Y si vamos a la noche, las cosas todavía es mucho más acentuada y encontráis que el 62% de los varones deportistas de alto nivel tiene bradicardia severa durmiendo y el 55% de las mujeres. Yo les digo, vosotros no dormís, vosotros os hibernáis. Esto es un electro de uno de estos deportistas que veis, esto es, no está trucado. En 10 segundos hay tres complejos. Es lo que es. Fijaros que hay una pausa, que tiene una pausa patológica. No padre, tiene 3.400 milisegundos, pero es bradicardia. Y como tienen además arritmia sinusal, pues puedes tener un RR muy largo, que si os creéis lo que es la interpretación automática del jorte los dice, os vais a diagnosticar de lo que no es. Y una cosa muy importante, complejos QRS, estresitos, preciosos, monísimos. No se altera mucho el electro del deportista, por mucho que entrene. Y fijaros, unos perros rigurosamente, a pesar de la bradicardia, totalmente normales. Esto es un corazón de un deportista entrenado arógicamente. En cuanto a los bloqueos, pues también tengo que decirlo. ¿Hay bloqueos? Sí, padre. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el de segundo grado tipo 1. ¿Cómo? Lo que es vagar. El tipo 2 a veces lo vemos, y eso nos plantea cierta duda. A veces demostramos que también el tipo 2 es de origen vagar. Pero ya hay que hacer más pruebas, no simplemente un jolte y un electro o una prueba de esfuerzo. Fijaros que en el electro de reposo es excepcional encontrar un bloqueo de segundo grado tipo 1, aún en alto nivel. Fijaros, un 2% de los hombres y un 1, bueno, alrededor del 2%, vamos a dejarlo ahí, en hombres y mujeres. Es rarísimo. O sea, de cada 1.000 electro que hagáis, en 20 vais a haber un bloqueo a V de segundo grado de tipo 1. Ya más de eso, excepcional, tan excepcional que rondan cero. Fijaros. Y si ya vamos al jolte, pues claro, las cosas cambian. Cuando están dormidos y hay más vagotonía, pues aumenta. Pero aunque aumente, fijaros que solo llega al 20% del bloqueo de segundo grado tipo 1 y a un 24% en las mujeres. Y si vamos al tipo 2, es muy poco. 2,5% en los hombres y 2% en las mujeres. Alto grado, excepcional. Fijaros, esto se ve. ¿Lo veis? Esto es haciendo una eco. Esto es uno de mis atletas, uno de mis deportistas. Eso es, asusta, ¿verdad? Bagotonía. Bueno, ahora vamos a lo que es la extrasistoria. En cuanto a la actividad, aumento de las arritmias por aumento de la aceitabilidad, fijaros que es escasa también. ¿Y por qué? Porque la bagotonía no solo inhibe al nodo sin usar, que inhibe a los otros focos automáticos. Y por eso es raro que encontremos extrasistoria en electros reposos los deportistas. Y a veces vemos electros como este. Esto es una parasistoria. Esto se asocia a más rendimiento. A lo mejor hacemos cosas porque esto hace que el deportista no rinda bien. No es que lo vaya a matar, pero no rinde bien. ¿Y qué pasa con esto? Pues que a veces tenemos deportistas con electros feos, con electros, con muchos extrasistores. Y ahí que afortunadamente Bifi, en el CONI en Roma, en el año 2002, sacó este artículo diciendo en 355 deportistas de élite italianos, pues valoró con fuerte la prevalencia o la incidencia de extrasistoria ventricular. De todo tipo. O sea, daba igual tener uno aislado, que fuera del tracto de salida, que fuera del APES, tener extrasistoria. Eso lo cuantificó el número. Tener menos de 100 extrasistoles, entre 100 y 2.000 y más de 2.000. Sorprendentemente en el seguimiento vio que 26 de estos 350 deportistas, un 7% de ellos tenían anomalías cardíacas asociadas. Y de esos 27, el 21, o sea, la gran mayoría de estos que tenían más de 2.000 extrasistoles en el hotel, el 29,5% pertenecían al grupo A, el de más de 2.000 extrasistoles. O sea, que parece que tener una anomalía cardíaca estructural se asocia más a tener más de 2.000 extrasistoles en el hotel si haces deporte. Por tanto, ¿cuál es la consecuencia? Si yo soy deportista y tengo una cardiopatía, tengo más riesgo que si no la tengo. Y de los 8 años de seguimiento solo se murió uno de estos que tenía más de 2.000 y es porque tenía una displasia ritmogénica de ventrículo derecho y los demás estuvieron libres de vento. Pues nosotros nos fuimos menos. Vamos a invitar a los italianos. Y entonces en el consejo, en el centro de donde yo soy la responsable de cardiología, definimos cuántos extrasistoles había en el extrobasal. 1,3% de nuestros deportistas de alta competición tiene extrasistoles en el electrobasal. O en el 11% de las pruebas de esfuerzo encontramos extrasistole ventricular y en el JOLT en un 35%. Esto es más o menos lo que ahí he publicado. Y aquí lo veis, pero también dividimos entre grupos. Menos de 100, entre 100 y 991 y más de 1.000. ¿Por qué más de 1.000? Porque más de 2.000 es raro, raro, excepcional. Solo creo que tengo en estos 8.000, he venido a tener 4 deportistas en 28 años. O sea, por favor, eso es excepcional. No sé cómo tenían tanto. Yo sí sé por qué tenían tanto bici. Porque hay un sesgo porque les matan todos los deportistas con arritmia a su centro. Fijaros que aquí más de 1.000 solamente se da en el 3,8% de los hombres y en el 6% de las mujeres. Y os tengo que decir que también tienes tú un sesgo. Y voy a ser sincera con vosotros. El sesgo es que yo no hago JOLT a 100% de mis deportistas. Solo lo hago a los que tienen estrasístoles en el electro de reposo, en la prueba de esfuerzo o bien cuenta historia de calpicaciones. O sea, hay un sesgo. Y en este sesgo incluso, fijaros que excepcional es tener más de 1.000 estrasístoles ventriculares. Por tanto, cuando veáis un JOLT, veáis un JOLT y veáis más de 1.000 que se os desciendan a esa alarma y que intentéis buscar, que a lo mejor es un cardiópata que hace deporte. ¿Por qué pasa esto? Porque el ejercicio intenso produce, ya sabéis, zonas de mala perfusión miocárdica y eso conlleva isquemia, necrosis y fibrosis. Por otro lado, se produce una sobrecarga del ventrículo derecho e izquierdo y eso produce una degeneración y dilatación fibra diposa. ¿Qué os suena a esto? ¿Os suena a la displasia ritmogénica? Es que por eso estamos trabajando sobre el concepto miocardiopatía ritmogénica deportista, que no es genéticamente condicionada, sino que es una adaptación. Pero estamos en la tierra floja porque produce histopatológicamente incluso alteraciones muy similares a la displasia ritmogénica. Como consecuencia de todo ello, se produce una inestabilidad eléctrica y eso condiciona la aparición de arritmia ventricular y supraventricular. Y a veces tenemos electros como este. Este no he sido capaz todavía de diagnosticarlo y llevo peleándome con él casi cuatro años. Ni yo, ni todos los arritmólogos, ni todo lo que le hemos hecho. Porque es un jugador de baloncesto, cacoasiano, 23, totalmente asintomático y este es el electro más sencillo que tiene. Ha perdido totalmente el ritmo sinusal, tiene estrasisto de todo tipo, tiene rachas de taquicardias de QRSA, es de morfología verde de EBRRI con eje cambiante. Y no tiene una catecolar minérgica, no lo penséis, porque cuando hace ejercicio y está cada máximo, desaparece y el electro es absolutamente normal. ¿Cómo os coméis esto? Pues yo no lo sé cómo, todavía no lo he explicado. Bueno, pensamos que marcadas anomalías en el electrocardiograma de jóvenes deportistas pueden representar la fase inicial de lo que es una miocardiopatía esencial. Y esto es una de una bioseño miocárdica en la que veis que hay parte de las fibras musculares que están sustituidas por tejido graso y por colágeno. Ojo, que no era una displace aritmogénica, esto es una miocardiopatía aritmogénica del deportista. Como yo os he dicho, ese remodelado no solo es ventricular, sino también es auricular, y eso hace que ese remodelado auricular condicione. Que la única arritmia que es más frecuente en el deportista veterano, y pongo veterano, es la fibrilación auricular. Es la única que es más frecuente que en la población general. Las otras son igual, incluso menos. Y eso condiciona todo el lío, y no tengo tiempo para meterme porque no es una clase de arritmia, en cómo se trata, cómo se valora, que no se valora para nada igual que en la población general. Y si lo hacéis como vais a fracasar, seguro. Lo vais a tener sintomáticos, van a tener arritmia, van a estar amargaos. Eso es otro tema. Es la única y está en relación con el volumen y la intensidad y el tipo de deporte practicado. A veces vemos electros como eso. Yo lo voy a poner para que os distraigáis. Fijaros qué bonito es electros. O esto, y no había patología. O esto, esto ya no es normal. Esto es un atleta colombiano que me mandaron a mirar a film, que lo van a ir y dije, bueno, poner un marcapaso y que se irá entrenando. Y no hay ningún problema, porque esto, tener pausas durante el día, haciendo su vida normal, de más de 7 segundos, comprendéis que esto ya se sale de lo que es el corazón del deportista. En cuanto, fijaros, no sé si esto funciona. Ahí. Que en cuanto a los cambios estructurales, que es la segunda pregunta que iba a contestar, pues sabéis que no funciona bien el vídeo. Bueno, que se produce sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, del derecho, aumentan los espesores, se produce hipertrofia ventricular derecha, izquierda. El gran, digamos, la cavidad que mejor refleja la adaptación al deporte es el ventrículo derecho. El gran olvidado, pero a su vez, realmente el que sufre y el que realmente se adapta al entrenamiento. Y eso hace que veamos un volumen histórico aumentado, mejora la función diastórica, y estáis aptos de leer y ver cómo los deportistas altamente entrenados tienen unos patrones de llenado diastórico, lo que llamáis supernormal, que yo, eso no me gusta usar esa palabra, es normal y es lo que le corresponde. Y en cuanto a la hipertrofia, pues el primero fue Antonio Pelicia, en el año 91, que tuvo la suerte de meter su paper en el New England y que demostró que en la población de deportistas italianos, eran alrededor de mil deportistas italianos, pues que el 1,7% de los deportistas italianos tenía una hipertrofia por encima de 12, que de estos deportistas, 12 eran remeros, 3 piragüistas y 1 ciclista. Y que todos tenían cavidades grandes. Os tengo que decir que luego posteriormente sacó un paper en el que dijo que parte de estos deportistas, había 6 deportistas que habían desarrollado una miocardiopatía hipertrófica y por eso hace que su media está en 13. Basta tarde sacó cuánto es la dimensión normal. No tienen grandes corazones. Son grandes, más lo que le corresponde, pero tampoco es que sean corazones enormemente dilatados que nos pudieran hacer pensar que estamos ante una miocardiopatía dilatada. Fijaros que la media estaba en 54 milímetros de dimensión diastólica y que solamente el 14% tenía una dimensión superior a 60. Posteriormente, Sanjay Sarma dijo bueno, y estos eran todos de élite, eran deportistas olímpicos, a ver qué pasa con los jóvenes. Publicó este otro artículo y vio que efectivamente que si eres joven pues no tienes tantas adaptaciones y que solamente más de 11 tienen 5% de estos deportistas y que más de 12, que es lo que dijo Antonio Pericia, pues solamente 0, bueno, dijo 13, pero sabiendo lo que ya había dicho posteriormente, aplicaron el término 12 y solamente 4 por mil de los deportistas jóvenes tienen más de 12 de espesor. Posteriormente, definieron cuánto era la dimensión diastólica de estos deportistas jóvenes y fijaros que solo el 18% de los deportistas tenían más de 54, o sea que realmente no eran corazones muy grandes y que efectivamente los hombres tenían mayor corazón que las mujeres, todos lo sabemos porque tenemos, los hombres tenéis un 15% más de masa magra y también un 15% más de masa miocárrica. Y aquí tenéis nuestros datos, nuestros españoles que algunos ya los conoceréis, esta es nuestra serie, 2.005 deportistas españoles de alto nivel, 1.239 son mujeres, o sea que realmente pasamos de los 3.000 y pico deportistas, todos son adultos considerados desde el punto de vista deportivo, mayores de 18 años en los hombres, mayores de 16 en las mujeres, tienen una media de entrenamiento de 8 años y entrenan una media de 19 horas a la semana. ¿Yo qué he hecho aquí? ¿Qué ha pasado? Aquí. Es que sepa, perdonad, que esto se mueve solo. A ver, aquí. Fijaros que un 4% de los deportistas tienen espesores superiores a 11, que el percentil 95 está en 10,3 y que más de 13 es excepcional. Fijaros dónde está la línea. Y en las mujeres un 1,4% están por encima del límite fisiológico que es 10, son las nuevas guidelines del 2015 15 y la media está en 8,3. Fijaros que son deportistas del límite y no tienen hipertrofias exageradas. En cuanto a la dimensión diastórica, sí tienen corazones más grandes y sabéis que en las nuevas guías definen dilatación moderada por encima de 63, el percentil 95 de los hombres está en 63 y en las mujeres que se define en 56 está en 56,2. Por tanto, efectivamente, tiene espesores muy normalitos y cavidades más grandes. Y en cuanto a la hipertrofia, fijaros que tenemos que un 20% de los deportistas tienen hipertrofia ligera, un 4,5% de los hombres hipertrofia moderada y de las mujeres tenemos que aproximadamente un 5% tienen hipertrofia moderada si utilizáis las guías de coca-biografía de Roberto Lang del año 2015. En cuanto a la hipertrofia ya los he dicho que tienen hipertrofia porque tienen cavidades muy grandes no exageradamente y el límite de la hipertrofia fisiológica deportista aquí lo tenéis. Tenemos que espesores más de 11 alertan los hombres más de 9 en las mujeres alertan las mujeres que dimensiones ventriculares izquierda más de 63 en los hombres alerta más de 56 también en las mujeres y que el límite de la hipertrofia es siempre corregida por superficie corporal porque no podemos comparar un pimo de baloncesto con un atleta de fondo de que pesa 55 kilos pues es 132 gramos para los hombres 102 gramos por metro cuadrado para las mujeres importante la relación espacial posterior media de espesores parietales con dimensión diastónica siempre se mantiene normal siempre ¿me habéis oído? Siempre depende de la edad del sexo de la etnia del tamaño y del deporte que practica y siempre hay que valorarlo en este contexto clínico porque si no haréis falsos diagnósticos en cuanto la raza influye pues sí ya aquí ha salido un trabajo en el 2013 diciendo que los árabes y los africanos pues tienen un poquito más de hipertrofia ya no es el 1% sino es el 7% tienen más de 12 y nosotros como no y tengo la suerte de colaborar con el equipo de San Yaisarma pues publicamos en el año 2008 o sea antes nadie nos ha hecho mucho caso hasta que no han venido los de Ajetar a decirlo pero bueno nosotros lo habíamos dicho mucho antes que en adultos el 18% de la raza negra tienen más de 12 y con respecto al 4% de los hombres y lo demostramos que tienen más espesor parietal que tienen más masa y que tienen más cambios en la repolarización pero ojo decir deportista raza negra es decir nada porque no es lo mismo ser un negro afroamericano del este de África que son los keniatas los eritreos que un deportista jamaicano los deportistas depende si eres negro afroamericano tiene un patrón de repolección y unos criterios de hipertrofia que remedan a la miopartipatía hipertrofia mientras que el keniata el africano es un electro que se parece a la displasia ritmogénica muy bien me sigo bueno diciendo todo eso el exceso de entrenamiento produce difusión ventricular eso ya se lo dijo en el Ironman de Hawái y solamente deciros una cosita con respecto que el entrenamiento intenso puede modificar estos polimorfismos y no sabemos si estas mutaciones mejoran o no en el rendimiento y este es el caso para que veáis de un atleta de 26 años lo mejor que tenemos en atletismo medio fondo español con ese electro que en el año 2008 tenía este electro y un ventrículo que padecía de decir no compactado yo en el año 2008 no sabía que hacer dije esto no me parece que sea un medio cardio no compactado de hecho en el año 2013 dice lo mismo que yo que puede haber hasta un 20% de hipertrabeculación en el ventrículo deportistas entrenados que hasta un 10% reúnen criterios de no compactado y que incluso un 1% de estos deportistas pues tienen criterios de difusión ventricular que podrían decir que tienen una miocardiopatía no compactada pero que el seguimiento a 4 años nos demostró eventos arítmicos y que cuando tú ves que un ventrículo tiene hipertrabeculación el electro es normal y sigue aumentando las trabéculas y la parte compactada ese es un epifenómeno de adaptación a la sobrecarga de volumen y si tienes que aparecen test negativos y no aumenta el miocardio compactado pues puede ser una miocardiopatía compactada y aquí veis que este es este deportista del año 2008 que en el año 2014 sigue igual su ventrículo el electro es normal y sigue compitiendo pues en resumen deciros que es raro encontrar más de 12 de espesor en un deportista varón que más de 10 en si es mujer y que en los deportistas de la raza negra llegamos a 14 en los hombres y 12 en las mujeres que un 20% de los hombres y un 17% de las mujeres pues tienen ventrículos moderadamente dilatados que un 16% de los hombres y un 8% de las mujeres tienen hipertrofia ligera que las mayores adaptaciones se consiguen en deportes de alta demanda cardiovascular y que siempre hay una zona gris en el cual vamos a tener en cuenta la raza a nivel de dedicación y el tipo de deporte que hace y sobre todo en estos casos se necesita un abordaje multidisciplinar para definir si es una adaptación o una patología que las radicardias extremas y las radicardias metriculares complejas pueden ser un signo de sobreentrenamiento pero que son infrecuentes en el deportista bien entrenado que la aparición de difusión diastólica nos tiene que hacer pensar en fatiga cardíaca y que es preciso conocer todas esas adaptaciones para no confundir lo que es un corazón de un deportista de una miocardiopatía muchas gracias y siento que me pasó Muchas gracias Araceli es un gusto oírte damos un paso a Manuel Rabadán él trabaja también con Araceli los mismos 30 años donde ha hecho 8.000 pruebas de esfuerzo a deportistas de alto nivel ha creado protocolos a todos les calcula los umbrales tanto a pacientes deportistas como a patología y la verdad es que es un gustazo oír como habla y es un auténtico experto de la fisiología del deporte Muchas gracias por tu presentación y por la invitación yo no soy cardiólogo soy médico del deporte y me he dedicado a hacer pruebas de esfuerzo a los deportistas de alto nivel en el centro médico del consejo superior de deportes actualmente agencia española de protección de la salud en el deporte y bueno vengo a contaros un poco mi experiencia como veo la posibilidad de que en la valoración cardiológica se pueda incorporar la ergospirometría en la valoración de los deportistas vamos a intentar dar respuesta a eso ¿eh? esa sí bueno pues vamos a empezar definiendo lo que es una ergospirometría porque en definitiva es una prueba de esfuerzo estamos habituados a hacer pruebas de esfuerzo a nuestros pacientes lo que ocurre es que los pacientes deportistas pues tienen diferente capacidad de funcionar y quizás habrá que adaptarse los protocolos los ergómetros que utilizamos y el tipo de medida que vamos a utilizar pues va a ser diferente probablemente que un paciente que no hace deporte de forma habitual entonces una ergospirometría es una prueba de esfuerzo en la cual incorporamos la medida del intercambio de gases respiratorios y de la ventilación pulmonar pero no deja de ser una prueba de esfuerzo de forma que hay una parte común a cualquier prueba de esfuerzo en cuanto a su utilidad que es lo relacionado con la valoración de la respuesta eléctrica hemodinámica y clínica desde el punto de vista de la salud para la prevención primaria secundaria y el diagnóstico de cualquier evento o problema cardiovascular que pueda tener el deportista ¿qué ocurre? que los deportistas piensan con frecuencia que están sanos que no tienen ningún problema tienen ese sentimiento esa sensación porque tienen buena capacidad funcional a pesar de a veces tener alguna cardiopatía de base que puede crear problemas quizás los deportistas de alto nivel debido a que hay una selección natural y que han asimilado esa carga de entrenamiento durante muchos años pues quizás sea menos frecuente los deportistas aficionados a amateurs pues quizás también por la edad media más alta que los deportistas de alto nivel pues quizás tengan más riesgo de tener problemas cardiovasculares pero en deportistas de alto nivel pues vemos de vez en cuando no es frecuente pero pues taquicardia ventricular es como vemos en este futbolista de alto nivel de un equipo de primera división que estaba en la selección nacional de su país no es en español o bien este atleta de pruebas combinadas deportista de alto nivel también sin cardiopatía orgánica de base con ecocardiograma normal y que en la prueba de esfuerzo pues encontramos esa taquicardia ventricular ese es el pico el electro de arriba del máximo esfuerzo esas interferencias es cuando se agarra las barras laterales cuando ya no pueden más para poder salir con seguridad y luego en la recuperación en el minuto 35 a los 35 segundos de recuperación pues fue autolimitada desapareció de forma espontánea con esa racha de trigéminas claro esta taquicardia ventricular que tuvo al final del esfuerzo como vemos en la gráfica de abajo que está vemos la dinámica de consumo de oxígeno en la producción de CO2 vemos que afecta a la capacidad funcional que estamos midiendo de forma directa mediante la ergospirometría como vemos ahí disminuye claramente el consumo de oxígeno ahí en esa última parte de la prueba de esfuerzo por la taquicardia ventricular esto me da pie un poco a recordar como el consumo de oxígeno por la ecuación de Fitt depende de parámetros cardiovasculares centrales como es el gasto cardíaco y de parámetros periféricos como la diferencial de los oxígenos y ese esquema que vemos ahí de rueda tentada esquema clásico de Wasserman que intenta expresar el sistema de transporte de oxígeno como integra el funcionamiento del sistema respiratorio cardiovascular la distribución por las células en particular en el músculo en el contexto de ejercicio físico pues afecta directamente al consumo de oxígeno y cualquier fallo o problema en alguno de estos eslabones pues afecta la capacidad funcional del deportista este es otro ejemplo de un remero de alto nivel una prueba de esfuerzo también en remorgómetro que vimos que tenía una taquicardia supraventricular en el pico de esfuerzo era un protocolo incremental de 5 series de 3 minutos con periodos de descanso para toma de muestra de lactato y luego un periodo de 4 minutos al 100% en la parte superior vemos el pulsómetro como aumenta en la segunda parte desde 4 minutos la frecuencia cardíaca pero como te lo teníamos monitorizado autobiográficamente pues vimos que ese aumento a 246 latidos por minuto pues era una pericardia supraventricular que se vio reflejada también en su capacidad funcional en el consumo de oxígeno con un descenso en el consumo de oxígeno y también en la potencia desarrollada en el ergómetro y por último y por último os quería presentar la de un montañero de 67 años deportista también de alto nivel porque practicaba alpinismo desde la juventud y acudió había tenido dos infartos hacía 10 y 15 años y acudió a reconocimiento porque tenía un proyecto de escalada de un 8.000 sin factor cardiovascular asintomático y vimos en el pico de esfuerzo que fue una prueba máxima llegó a 166 latidos por minuto es decir superó un 8% la frecuencia cardíaca asimatórica con un consumo de oxígeno de 37,9 mililitros por minuto 10,8 metros quiero destacar que hay algunos deportistas con cardiopatía de base que tienen problemas cardiovasculares que tienen una excelente capacidad funcional porque su capacidad funcional no solamente depende de los parámetros centrales cardiovasculares sino del factor periférico de aprovechamiento del oxígeno a nivel muscular y vimos como os comento ahí en V4, V5 un descenso del ST de 3 milímetros le recomendamos que se hiciera una coronarografía tenía una lesión severa de la vea proximal como vemos aquí que fue tratado con un ST y se lo revascularizó probablemente si este alpinista hubiera subido un 8 mil condiciones de ejercicio de frío hipoxia relativa por altitud pues probablemente habría tenido un problema y él estaba sintomático es decir que en una hospiometría en un deportista no debemos olvidar la parte clínica claramente es la utilidad general de la ergometría y por otra parte que es lo que vamos a hablar ahora es la parte fisiológica o la parte además de medir la capacidad funcional en cuanto al consumo de oxígeno pico o consumo de oxígeno máximo de la utilización de determinados datos que obtenemos en la hospiometría para valorar los cambios de transición metabólica cuando el metabolismo tiene una transición del metabolismo aeróbico al metabolismo anaeróbico de forma que esos datos nos van a ser útiles para poder prescribir entrenamiento de una manera científica e individualizada para cada deportista y así poder optimizar el entrenamiento y el rendimiento deportivo y poder aplicar los principios básicos del entrenamiento que uno de ellos es el principio de la sobrecarga es decir la fatiga es un factor importante en el entrenamiento y necesaria para que haya una supercompensación y una mejora en la condición física y en el rendimiento deportivo la clave está en que qué cargas de ejercicio son las que tenemos que aplicar los tiempos de recuperación y la asimilación de esas cargas de entrenamiento que apliquemos por la ergospirometría en el contexto de la evaluación de un deportista va a aportarnos datos en ese sentido que son muy importantes en el deporte de alto nivel ya que el objetivo principal de un deportista de alto nivel son los resultados deportivos el rendimiento y para eso entrenan al 100% pero también quiero comentar que en el rendimiento deportivo influyen muchos factores no solamente el entrenamiento los aspectos fisiológicos que podamos determinar en una prueba de esfuerzo o incluso la salud sino que hay otros muchos factores que influyen en la consecución de esos resultados del rendimiento con lo cual eso nos indica un poco las limitaciones o relatividad que pueden tener este tipo de valoraciones ergospirométricas que son útiles por supuesto ya que en el deporte de alto nivel pues hay una gran igualdad y cualquier detalle puede ser determinante para el éxito deportivo pero es evidente que la mayoría de los deportistas que nosotros vamos a atender y vamos a ver no son deportistas de alto nivel son deportistas aficionados a mater es el volumen principal que probablemente vayan a ir a nuestras consultas y que los deportistas leen revistas en runners saben lo que es el consumo de oxígeno saben lo que son los umbrales y cuando acuden a nosotros pues no solicitan de nosotros solamente que les digamos que pueden entrenar con más o menos limitaciones sino que esperan de nosotros que les demos una valoración de su estado físico en cuanto a su capacidad funcional en cuanto a su V2 más y en cuanto a esas zonas de transición metabólica los umbrales que en función de las valoraciones que hacemos en la aerospinometría en el sub máximo pues van a orientar a ellos para aplicarlos en el entrenamiento aquí en esta gráfica en esta gráfica vemos la determinación del umbral aeróbico y del umbral anaeróbico en función del comportamiento de la ventilación pulmonar y de los equivalentes respiratorios para el oxígeno y el dióxido de carbono el tema del umbral anaeróbico lo definió en la década de los 60 Wasserman que vio que a determinada intensidad de ejercicio en una prueba de esfuerzo vio como el lactato se incrementaba por encima de los valores de reposo hasta los valores que tenía ese paciente hasta ese momento y además la ventilación pulmonar se incrementaba de una manera desproporcionada y ahí está la clave de una forma desproporcionada al consumo de oxígeno eso es lo que él vio en sus pacientes y a esa zona de transición en la cual aumentaba el lactato reflejo del que el metabolismo anaeróbico láctico pues estaba participando en el aporte de energía para ese ejercicio que estaba realizando en ese momento su paciente lo denominó umbral anaeróbico como la puerta de transición a un metabolismo diferente al aeróbico que hasta ese momento tenía desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio este umbral anaeróbico de basma que es lo que determinan habitualmente los ergospirómetros que comercializan que están comercializados por los valores mediante el método de la V-SLOG el umbral anaeróbico el primer umbral que en fisiología el ejercicio tiene diferentes denominaciones incluso dependiendo de los trabajos hay que lo denominar umbral aeróbico VT1 que son las iniciales en inglés de ventilatorio fresco 1 o umbral ventilatorio 1 o umbral láctico todo esto son sinónimos pero lo que está indicando desde el punto de vista fisiológico es el inicio en la producción de lactato en sangre por encima de los valores de reposo indicativo del que el metabolismo anaeróbico láctico está participando si aumentamos la intensidad del ejercicio además de aumentar las necesidades de oxígeno porque si valoramos la cinética el consumo de oxígeno en una prueba incremental va a ir aumentando hasta máximo esfuerzo también aparte del metabolismo aeróbico el metabolismo anaeróbico también a partir del primer umbral umbral anaeróbico de Wasserman o umbral aeróbico en otras denominaciones pues el metabolismo anaeróbico sigue participando de una manera mayor pero hay una situación de equilibrio sistema tampón del organismo el bicarbonato está neutralizando esa acidosis de forma que haya una situación de estado estable metabólico esa sería la zona entre los dos umbrales desde el punto de vista fisiológico pero eso no se puede mantener de una forma indefinida si sigue aumentando la intensidad del esfuerzo el metabolismo anaeróbico cada vez es mayor el metabolismo anaeróbico láctico de forma que esa estabilidad se pierde esa zona de transición en la cual el metabolismo anaeróbico tiene mayor participación y se pierde esa situación de estado estable es lo que se denomina umbral ventilatorio 2 ventilatorio y fresco 2 umbral anaeróbico propiamente dicho diferente al umbral anaeróbico de Wasserman o la también las siglas en inglés de onset blood lactate accumulation o bien máximo estado estable en el metabolismo del lactato estos conceptos así fisiológicos son importantes para el deportista porque estos datos los va a utilizar el deportista para aplicarlos al entrenamiento y en función de en qué zona le demos el umbral aeróbico el umbral anaeróbico en cuanto a frecuencia cardíaca según lo que él quiera trabajar en determinado momento va a ir a una intensidad en frecuencia cardíaca diferente de forma que si quiere hacer por ejemplo una hora de carrera continua trabajando metabolismo aeróbico predominante pues tendrá que trabajar en la zona en torno al umbral aeróbico un trabajo continuo extensivo si quiere hacer una mayor participación en el metabolismo anaeróbico un continuo intensivo por ejemplo media hora de carrera continua más ligero más intensidad pues tendrá que hacerlo en el umbral anaeróbico o un poquito por debajo de él y para el trabajo de series o fraccionado pues tendrá que ser una intensidad por encima del umbral anaeróbico también los umbrales nos permiten valorar las adaptaciones al entrenamiento de forma que una adaptación positiva sería un desplazamiento a la derecha de esta zona de transición metabólica es decir que a una misma intensidad de trabajo a una misma velocidad de carrera va a ir más cómodo desde el punto de vista metabólico ese deportista ante esta pregunta ¿es posible el reto de la agospirometría en la valoración del deportista? yo mi respuesta es sí pero primero debemos tener la equipación eso es básico un ergospirómetro segundo un técnico alguien que nos ayude a la colocación de la mascarilla a la calibración del equipo al mantenimiento del material que nosotros tengamos que estar pendiente de eso y podamos dedicarnos pues a la interpretación de los datos a la selección del protocolo etcétera porque en definitiva no altera de una forma importante la dinámica de la prueba de esfuerzo porque lo que es la calibración colocación de la mascarilla etcétera pues no nos lleva más allá de 5 o 10 minutos más de lo que sería una ergometría convencional y por otra parte nos va a aportar datos muy importantes para el deportista y también del punto de vista de la agospirometría en el deportista debemos plantearnos y el reto en la evaluación cardiológica general de los deportistas en la selección adecuada de los ergómetros y protocolos que son diferentes a los que se utilizan para los pacientes no deportistas por supuesto intentando reproducir el gesto biomecánico favorecer la adaptación del deportista al ergómetro y utilizando sobre todo protocolos central el tapis rodante es el ergómetro que más habitualmente utilizamos pero por supuesto el cicloergómetro para ciclistas o incluso para deportes en los cuales son por categoría de peso por el peso corporal como este yudoka que vemos aquí que pesaba más de 200 kilos pues no le vamos a hacer una prueba de esfuerzo en el tapis rodante sería inviable porque tenía ciertas dificultades incluso para andar rápido entonces pues el cicloergómetro tenemos otros como el ergómetro de raimo de piragua etcétera para los discapacitados físicos deportistas pues si bien en tapices especiales para poder incorporar la silla de ruedas o bien el ergómetro de brazos en cuanto a los protocolos no me voy a extender mucho también por cuestión de tiempo si tenéis interés podemos luego comentarlo pues son protocolos en rampa que van incrementando poco a poco la velocidad de carrera en el caso del tapis rodante nuestros protocolos empiezan tenemos uno suave uno duro que utilizamos para las mujeres y que utilizamos para los varones empezando en 6 u 8 km por hora con un 1% de pendiente constante incrementando la velocidad 0,25 km por hora cada 15 segundos de forma que la adaptación del deportista es excelente porque no nota cambios bruscos en la velocidad y por otra parte los parámetros ventilatorios y los pirométricos en general pues se van a ir adaptando de una manera progresiva sin cambios o alteraciones biomecánicas importantes en la adaptación al ergómetro y nos permite determinar los umbrales como vemos en estas gráficas pues de una manera pues muy buena con los cambios ahí en la nivel de la ventilación el incremento en el equivalente de oxígeno el equivalente de CO2 hay una serie de criterios ventilatorios los criterios de Davis del 85 para la determinación del primer umbral umbral aeróbico y del segundo umbral umbral aeróbico tenemos otros protocolos discontinuos como este que vemos aquí abajo comparadas intermitentes para la toma de lactato en el cual el protocolo pues son estadios de 3 minutos de duración incrementando la velocidad en más tiempo para no alargar excesivamente el protocolo podemos valorar la eficiencia energética valorando el consumo de oxígeno en relación a la carga de trabajo el umbral láctico ya estoy terminando el protocolo de Bruce en rampa que lo publicaron en el año 99 en el American Health Journal Willy y Walter para deportistas también de alto nivel pero que tienen un nivel de preparación física menor como puede ser por ejemplo alterofilia o tiro con arco o tiro olímpico que no son deportes de resistencia pero cuando hablamos de deportistas pensamos solamente en el ciclista en el corredor que tienen una buena adaptación desde el punto de vista de la resistencia pero el deportista de alto nivel es el levantador de pesas y el judoka como el corredor y hay que adaptar los protocolos en cierto modo a las capacidades funcionales de cada grupo de deportistas y este es el que hacemos el dulce en rampa para este tipo de deportistas o deportistas que tienen sobrepeso o como queremos valorar la tensión arterial durante el ejercicio no solamente en el máximo esfuerzo y en la recuperación este es un ejemplo de una prueba de esfuerzo con este protocolo en un deportista de tiro olímpico que pesaba 119 kilos y que tenía 8,2 metros con una buena dinámica en el consumo de oxígeno un consumo de oxígeno pico no se observa la meseta típica cuando se obtiene el consumo máximo de oxígeno y por último el protocolo que utilizamos para ciclorgómetro con una carga inicial de 25 vatios con incremento de 5 vatios cada 12 segundos serían 25 vatios por minuto pero vamos incrementando con la idea o el concepto del protocolo en rampa que sea de una forma progresiva para mejorar la adaptación al ergómetro y estos son los resultados del Yudoka que veíamos antes de 204 kilos que tuvo 6,7 metros del V2+, incluso con descenso al final en el consumo de oxígeno como criterio de maximalidad llegando a un buen consumo de oxígeno en valor absoluto pero 4,8 litros por minuto pero claro por kilo de peso por disminuir de una manera drástica y bueno para concluir yo pues quiero dar un mensaje de ánimo para que no haya ningún temor para monitorizar el intercambio de gases respiratorios de la ventilación pulmonar que no alarga excesivamente la prueba de esfuerzo y lo único bueno claro que tener la equipación tener unos conocimientos básicos sobre lo que es desde el punto de vista metabólico la transición del metabolismo aeróbico al anaeróbico poder comprender bien desde el punto de vista fisiológico el umbral aeróbico con la utilidad que tiene para los deportistas que nos lo van a preguntar y nos lo van a demandar y tenemos que intentar hablarles en su jerga porque no les va a valer solo que les digamos pues tiene un electrocardioma de esfuerzo normal puede entrenar lo digamos ya si le decimos que tiene alguna limitación eso debería estar hiper justificado porque decir a un deportista que en su estilo de vida tiene el deporte como algo importante que no entrene es algo grave no es algo trivial que podamos nosotros decir de una manera a la ligera tiene que estar hiper justificado porque es algo muy importante para ellos no digamos para los profesionales por descontado pero para los amateurs también entonces tanto desde el punto de vista de la salud como para la medición de la capacidad funcional como para la prescripción del entrenamiento de forma individualizada nada más muchas gracias por vuestra atención gracias Manuel felicitar a los dos ponentes por las charlas y vamos a empezar con la discusión hemos empezado hoy seis minutos así es que tenemos diez minutos de discusión disculpadnos de la siguiente mesa y bueno primero ¿hay alguna pregunta en la audiencia? Ruth sí yo tengo una pregunta para Araceli y es en el último caso que has presentado de la hipertrabeculación que simulaba una miocardiopatía no compactada desde el punto de vista de un cardiólogo clínico que no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de pacientes y yo creo que nosotros nos plantearíamos la retirada ¿no? de la actividad deportiva entonces quería saber si te parece adecuado en este paciente plantearnos la realización de un estudio genético de miocardiopatía no compactada se cumplen los criterios diagnósticos por imagen claro aún sabiendo que aunque sea nada negativo no vamos a excluir el diagnóstico me parece bien pero te da muy poca información o sea si pensáis que con un estudio genético vais a llegar al diagnóstico eso es buscar una aguja en un pajar incluso pacientes con miocardiopatía ritmogénica sabéis que realmente hoy por hoy con los conocimientos que tenemos no llega ni a un 40 o 50% como mucho la posibilidad de encontrar una mutación que puedas decir que esa mutación es responsable de esa alteración o sea que si se debe hacer que no te digo que no lo hagas hacerlo yo no quiero parecer prepotente perdonadme pero estos casos difíciles antes de como bien ha dicho Manuel que retirarlos de la alta competición que es su vida que es su profesión o bien del aficionado que es su estilo de vida antes de eso pues hay que ser un poco prudente es decir bueno yo llego hasta aquí esto en la cardiología clínica hasta donde puedo llegar enviarlos a sitios de referencia gente donde haya experto que manejen esos temas ¿por qué? porque esto estamos aprendiendo cada día y nos podemos mojar muy poquitos los que tenemos mucha experiencia en esto porque yo igual que yo no me voy a meter ahora ni con uno de vosotros que sabéis mucho más de intervencionismo y Dios me libre discutirle a un intervencionista experto qué tiene que hacer qué tipo de stein cómo lo tiene que colocar no pues mandar esto esa la cardiología del deporte es algo sofisticado es una super especialidad y tienes que tener experto yo a veces no tomo la decisión sola tenemos una decisión en conjunto nuestro centro donde valoramos al deportista de manera global y eso es lo que me lleva a decir esto es una adaptación o no independientemente como salga el estudio genético lo que me diga la cardioresonancia o lo que me diga cualquier otra técnica de imagen ¿por qué? porque tú te puedes puedes valorarlo en el contexto del conocimiento deportivo de tienes los valores de referencia yo puedo comparar con otros muy parecidos y puedo tomar una decisión o sea mi consejo sí si queréis hacerlo hacérselo a lo mejor yo también se lo pido el estudio genético ¿vale? pero no nos va a llevar al diagnóstico eso que lo sepáis y mandarlos a centros especializados de referencia es mi único consejo muy bien muy bien bueno yo es que no me quiero quedar sin hacer dos preguntas que quiero por favor si pueden ser muy concisas sé que es difícil la primera Sara Celi screening a quién qué y quién lo debe hacer screening sí la segunda ¿a quién? a todos vamos a ver a todos me refiero que no va a ser screening a un niño de 14 años igual que a un veterano de 50 años con todos los factores de riesgo acumulados a lo largo de su vida pero el niño simplemente con una exploración clínica una historia y un electro si tiene más de 14 años que es donde ya se empieza a ver cambios pues valdría y si está todo mira qué barato o sea eso sería para el joven si es un joven de alta competición es decir tiene 14 años pero ya lleva entrenando desde los 8 y entrena doble sesión 10 kilómetros por la mañana 10.000 metros por la mañana y por la tarde y va a ir un equipo nacional ahí no me quedo solamente por Dios con un electro le tendré que hacer también un eco como mínimo y si es preciso porque ya está en alta competición pues también una algo espirometría ¿me explico? o sea screening a la alta competición es otro mundo y eso ya lo tenemos perfectamente si es una alta competición autonómica porque a mí me hace mucha gracia como hay algunos alta competición catalana por Dios la alta competición catalana es lo mismo que la alta competición de otro mundo pero es autonómico yo me refiero a la serie una ley no perdona perdona déjame que te lo cuente porque si no lo digo reviento esos tienen otros screening que el que tiene la alta competición de verdad tú ahora siguiente no el atleta aficionado al aficionado al aficionado pues mira hoy por hoy la prueba diagnóstica más eficaz es el electrocardiograma si solo podéis hacer eso y si sale alterado pero de verdad alterado no solamente porque intercilios de voltaje ya decirle que no puedes entrenar que puedes tener una miocardiopatía hipertrófica pues el electro que se sale y para eso hay muchos papers que podéis decir que es normal y están saliendo todos los días el equipo de Seattle todos Sanjay Sarma todo el mundo ahí lo está publicando pues si se sale lo que es el electrodeportista es que hay que hacerle o una eco si pensamos que tiene una miocardiopatía o una prueba de esfuerzo mira una persona que ha acumulado factores de riesgo que tiene una edad porque me hubiera dicho Manuel puedes llevar 60 años haciendo alpinismo y desarrollas enfermedad coronaria y si no se las solucionas puede morirse en un 8000 pues a esa persona habrá que hacer una prueba de esfuerzo pero ¿por qué? porque hay que ver cómo está de verdad que la condición no es la misma que el reposo y aunque todo el mundo me vais a decir que la sensibilidad y la especificidad de la prueba es baja por favor ya lo sé pero como tenga una cosa realmente grave va a ser positiva eso es gracias estamos de acuerdo y cogiendo el hilo quería preguntarle a Manuel respecto a la ergospirometría ha salido bueno ahora recientemente el tema de que otros profesionales la puedan hacer y tal ¿tú crees que es necesario que una ergospirometría se haga con electrocardiograma y que por lo tanto la tenga que hacer en facultativo? bueno yo creo que la respuesta está clara que sí hemos visto electros de deportistas que se supone que están sanísimos deportistas de alto nivel con un rendimiento deportivo excepcional y que te puedes encontrar pues taquicardios ventriculares o problemas que una persona que no tenga la preparación pues no va a poder solucionar primero no va a poder diagnosticar se le puede pasar desapercibido porque si no le hace el registro electrocardiográfico porque tú tienes un pulsómetro como sé que en algunos centros sé por qué me lo preguntas porque hay una tendencia ahora en algunos sitios a banalizar un poco el hecho de la prueba de esfuerzo y no son conscientes de los riesgos que puede conllevar y con un pulsómetro pues tú puedes medir la frecuencia cardíaca pero no tienes el registro electrocardiográfico entonces yo creo que es fundamental es fundamental utilizarlo no digamos ya si son deportistas veteranos por encima de los 35 o 35 años pues sería una locura no hacer una prueba de esfuerzo sino una monitorización electrocardiográfica pero bueno en general la respuesta es que sí gracias entonces somos ya veteranos a mí me gustaría preguntarle a Araceli a raíz de lo que ha dicho anteriormente que a estos deportistas hay que mandarlos a centros especializados pero yo creo que ese es el principal problema que hay ¿qué centros especializados? pues desgraciadamente hay pocos en España el nuestro es uno de ellos lo que pasa que tenemos una limitación porque sobre el papel solo estamos dedicados a la alta competición española si queréis y es un profesional y quiere ir pues el más parecido a nosotros es el CONI en Roma el Instituto de Ciencias Cardiovascular en Roma que ahora el director es Antonio Pericia si tiene más dinero y quiere otra opinión sobre todo por el ventrículo de hecho hay que mandarlo a la GERCHE a Australia y y y si no pues bueno aquí en España está saliendo centro gente que se ha formado algunos conmigo que están haciendo cosas interesantes y tienen menos experiencia que nosotros pero se han formado han tenido una una formación en cardiología del deporte han tenido un aprendizaje nos tienen a nosotros detrás para las dudas pues están empezando a hacer cosas en Milbao Sigur Madaria hay pues diferentes son cosas muy puntuales a centros de referencia pues ni siquiera el Clini el Clini lleva muy poco bagaje la persona que tiene es una chica que estuvo 6 meses o 4 meses con Antonio en el en el en el en el CONI y perdona que os diga yo llevo 30 años y todavía no sé lo que es el corazón de deportista pues como comprenderéis con 4 meses yo no me pondría nunca el título de cardiólogo deportivo o sea por favor esto es más serio de lo que se cree hay que formarse hay que ser humildes hay que decir que no sabemos porque ya os digo yo llevo 30 años y todavía me queda mucho y cada día aprendo de lo que es el corazón del deportista y hay que conocer que está por encima de lo que creemos o sea no hay que trivializar ponerse el corazón del deportista ni cardiólogo deportivo hay que formarse y tenemos que aprender bueno gracias a la CERI tú como siempre muy clara y nada damos por zanjada la mesa una y seis minutos una hora hemos estado gracias gracias gracias